Muy buenas a todos. Nuevo vídeo de curiosidades. Esta vez vamos a repetir un vídeo que ya subimos a nuestro Instagram, pero como dije en el anterior, queremos empezar a darle caña al canal de YouTube y voy a resubir un par de vídeos que ya he hecho con antelación. Lo único que ahora nos edita los vídeos Nico Core, nuestro gran amigo Nico, youtuber profesional, y quería también darle una vuelta de tuerca a estos dos temas que considero muy importantes. Uno, ¿cuánto vale un tatuaje y por qué? Y dos, ¿qué debes hacer antes de acudir a tu cita? Pero hoy el tema que vamos a tratar es ¿cuánto vale un tatuaje y por qué? Esta es una de las preguntas que más nos encontramos en nuestro día a día, ya sea en persona, ya sea por redes sociales o ya sea por los directos de Twitch. Una de las preguntas más repetidas en el chat era ¿cuánto cuesta ese tatuaje? ¿Cuánto le va a costar el tatuaje? ¿Cuánto va a pagar por ese tatuaje? ¡Un precio razonable! Bueno, pues hoy os vamos a explicar cuánto y por qué, pero no solo el de los streamers, sino el de cualquier persona que venga a tatuarse al estudio. Apunte importante, toda la información que suelo decir en estos vídeos, todo lo que digo respecto a formas de trabajar, es nuestro punto de vista, es nuestra forma de trabajar, es cómo hacemos las cosas en la tinta que habito, tu lugar de confianza. Esto no quiere decir que si en otro estudio hacen las cosas de manera diferente, estén mejor o peor hechas, simplemente es como nosotros creemos que es más rápido y es la mejor manera de poder darte un presupuesto. Cuando un cliente nos pide un presupuesto, en lo que nos vamos a fijar, el cálculo mental que vamos a hacer está relacionado con el tiempo. Una vez tengamos ese tiempo calculado, entonces podemos darte un precio. ¿Qué es lo que nos va a marcar ese tiempo? Ese tiempo nos lo va a dar a definir tres cosas. Tres cosas que tenemos que grabarnos a fuego. Esas tres cosas son la zona, el tamaño y el diseño. El conocimiento de esas tres cosas va a ser lo que nos permita darte un precio. Cuanto más se acerquen esas tres cosas al resultado que tú quieres conseguir en tu tatuaje, más se va a acercar el precio que nosotros te demos a la realidad. Vamos a detallar un poco más estas tres cosas tan importantes para poder daros una muy buena atención. Cuando hablamos de tamaño, en este caso el tamaño sí importa. Pero os vamos a pedir una aproximación, ya que nosotros vamos a ser los que vamos a decidir el tamaño final que va a tener el tatuaje. Nadie mejor que tu tatuador o tu tatuadora va a saber qué tamaño tiene que tener para encajar mejor en la zona que estás buscando. No nos valen aproximaciones de lo quiero pequeño o lo quiero mediano o hazme algo normal, ni grande ni pequeño, porque para mí pequeño es una cosa y para ti es otra. Tampoco me vale que me digas, lo quiero como la pantalla de mi móvil. Ok, ¿qué móvil tienes? ¿Tienes un Nokia 3310 o tienes un iPhone 12 Pro Max? O a lo mejor estás viendo el diseño desde la pantalla de tu iPad Pro. O a lo mejor estás viendo el diseño desde la pantalla de 70 pulgadas que tienes en el comedor. Tener en cuenta que si no sois muy claros en este tema, puede ser que el tamaño que vosotros nos estáis diciendo y el que nosotros creemos que nos estáis diciendo, cambie tanto que el precio no tenga nada que ver. Así que tamaño siempre en centímetros. Os cogéis la regla de cuando ibais a clase y hacéis plástica o una cinta de coser de vuestra madre, de vuestro padre, de vuestra abuela, de quien sea y con eso nos pasáis los centímetros. IMAGINACIÓN Vale, ahora vamos a hablar de la zona. Aquí intervienen varios factores. El primero es que puede ser que el tamaño que estás buscando y en la zona que te lo quieres hacer no encajen bien, se quede muy pequeño o puede ser, por ejemplo, en zonas como el antebrazo parte externa que se haga ojo de pez, que se llama, ¿vale? Que es que se va hacia los lados y se curva. Con lo cual, si eso pasa, hay que cambiar de zona, ¿vale? Con lo cual puede ser que también varíe el precio. El segundo factor que interviene en esta parte es que siempre nos paséis una foto de la zona que estáis buscando, ya que puede ser que por vuestra complexión no tenga nada que ver el brazo de una persona al brazo de otra persona. Con lo cual, eso también va a afectar al precio. No es lo mismo tatuar a una persona que mide un metro y medio y se quiere hacer media manga que tatuar a una persona que mide dos metros diez y juega en la NBA y se quiere hacer también media manga. Obviamente, eso va a influir en el tiempo que vamos a tardar en rellenar la misma zona, pero en distintos tamaños. ¡Ah! Eso tiene sentido. Vale, ahora vamos con el tema del diseño. Cuando hablamos de diseño, hablamos de imágenes de referencia, ¿vale? Imágenes de referencia, queremos decir que nos envíéis todo lo relacionado con vuestra idea para que nosotros podamos entender qué estáis buscando. Normalmente, esas ideas vienen buscadas de internet y hacen referencia a otros tatuajes, ¿vale? Esos tatuajes nunca los podemos copiar, ya que es un trabajo que ha hecho otro tatuador específicamente para otro cliente. Es un diseño que se ha hecho concretamente para esa persona y esa persona ha pagado de su bolsillo. Esas imágenes solo nos van a servir como referencia. Por ejemplo, puedes querer tatuarte un tigre o un león y este tigre o este león puede estar pasivo, puede estar agresivo o puede estar cazando una gacela. Todas estas imágenes nos van a ayudar a saber mejor qué es lo que estás buscando y sobre todo nos van a decir el nivel de dificultad que va a implicar tu diseño. Y como sabéis, eso nos va a decir lo más importante, el tiempo que vamos a tardar en realizarlo. Cuanto más complejo, cuanta más información, cuanta más composición haya a nivel de mezcla de imágenes, de mezcla de ideas, más complejidad va a tener y más se va a tardar en realizar. Con lo cual, más caro va a ser. ¡Uy, qué mal! Con estas tres cosas tan importantes y muy bien definidas, ya sabemos cuánto cuesta tu tatuaje. ¡Qué bien! Pero no estaría de más ir un poco más allá y que nos digáis también en qué estilo queréis que os hagamos el tatuaje. Ya que puede ser que nos enviéis imágenes de referencia, por ejemplo, de un tigre o de un león, agresivo, realismo blanco y negro, cuando realmente estáis buscando un tatuaje realista a color. Pero la imagen, la zona y un poco la composición en general te cuadra. Tienes que también decirnos a poder ser qué estilo buscas. El tema de los estilos lo trataré más en profundidad en otro vídeo, ya que es un tema al que le quiero meter bastante chicha. Me he dado cuenta que cada vez hay más gente que se está iniciando en el mundo del tatu que viene de otras artes gráficas, que viene de bellas artes, que viene de realizar cosas artísticas y se inician en el mundo del tatu añadiendo ese estilo gráfico o ese recurso gráfico que utilizaba para realizar otro tipo de trabajos y lo están entiendo también al tatuaje. Con lo cual, no paran de inventarse estilos nuevos y sobre todo también gente muy creativa que mezcla otros estilos y genera uno nuevo. Bueno, es un tema que trataré más en profundidad en otro vídeo y vamos a continuar con cuánto vale un tatuaje. Vamos a tratar la segunda parte de este tema. Ya hemos visto que el tiempo es prácticamente el que nos va a decir cuánto cuesta nuestro tatuaje y ya sabemos cuáles son los factores que nos van a delimitar ese tiempo. Ahora vamos a ver un caso el cual se puede dar si vas a un estudio y le dices, bueno, quiero hacerme un tatuaje en esta zona, a este tamaño y con estas referencias. Y el estudio te pasa distintos precios con distintos tatuadores haciéndote lo mismo y tú dices, ¿por qué? Bueno, aquí viene el salseíto. El por qué un mismo trabajo te cuesta una cosa con uno y otra cosa con otro. Esto cada vez es más habitual ya que cada vez más los equipos en los estudios son más grandes y tenemos a varios tatuadores que realizan lo mismo en un mismo estudio. Esto normalmente y sobre todo se debe a la lista de espera que tenga ese tatuador. Hay que tener en cuenta que el tatuaje al final es un negocio y como en todos los negocios existe la oferta y la demanda. Cuanta más demanda tiene el tatuador más puede permitirse subir el precio ya que se convierte en algo más exclusivo por así decirlo. Y también es verdad que normalmente la lista de espera o la demanda que tenga ese tatuador va ligada a la calidad. Ojo, con esto no quiero decir que tengas que tatuarte con tatuadores que tengan listas de esperas infinitas y te tatúes en tu jubilación. Con esto quiero decir que la lista de espera o la demanda que tenga esa persona es uno de los motivos por los cuales suele subir su precio. Hay tatuadores con poca lista de espera que también tienen un precio bastante elevado. Lo único que filtran muy mucho lo que realizan o simplemente no les gusta tener listas de espera muy largas porque se convierten en pequeñas cadenas perpetuas y muchas veces eso hace que sus viajes o sus pequeños proyectos que puedan llegar a desarrollar en un tiempo se vean castigados o se vean interrumpidos por esa lista de espera. Otro de los motivos por los cuales un tatuador tiene un precio distinto a otro es porque cada uno pone su caché. Cada uno pone el precio que considera que merece su trabajo. Y esto puede estar respaldado por, por ejemplo, su trayectoria, porque haya tenido su trabajo más o menos relevancia, porque tenga X premios en convenciones o porque lo que realiza es algo único y muy poquita gente lo hace, con lo cual es algo muy exclusivo. Entonces, bueno, pues puede darse el caso de que haciéndote lo mismo un tatuador te cobre algo diferente a otro, realizando el mismo estilo y trabajando en el mismo estudio. Esto no quiere decir ni que sea ni mejor ni peor. Hay tatuadores que son muy válidos y que llevan relativamente poco tiempo tatuando que a día de hoy no se atreven o no consideran que quieran cobrar un precio igual de elevado a otro compañero simplemente porque eso les genera más presión en su día a día. Lo que sí, 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 marca la calidad dentro del precio de un tatuaje es el mínimo que os cobren en cualquier sitio por tatuaros. Un tatuaje no te puede costar 20, 30 o 40 euros. Nunca. Que no me enteré yo. Si me dices que sois 10 amigos y os queréis hacer el número 8 en 5 centímetros en el tobillo bueno, pues ahí puedo entender que te hagamos precio o que te hagan precio y te lo dejen a 40 euros porque al final se van a hacer 400 euros en tatuaje y es una de las pocas maneras que tenemos de agradeceros en que hayáis confiado en nosotros por haceros ese gesto entre amigos. Pero si alguien entra a un local solo y le dicen hola, voy a hacerte un tatuaje por 20, 30 euros es que no puede ser, no es rentable porque detrás de ese tatuaje para hacerlo de manera profesional hay que pagar muchas, muchas cosas. Así que por favor no paguéis tatuajes baratos porque os van a salir muy caros. Está bien. Así que nada, por aquí todo lo referente al tema del precio en un tatuaje, espero que haya quedado claro, espero que cada vez que vayáis a pedir información mandéis muy claramente lo que os he dicho en el vídeo ya que nos hacéis la vida mucho más fácil. Y desde aquí darle las gracias a los chicos y chicas de Mou Tatu en Barcelona ya que me han enviado esta pedazo de camiseta Y ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle like, compartidlo para que lo vea más gente, suscribiros al canal que nos ayudáis un montón, dadle a la campanita para no perderos otros vídeos y nos vemos en el siguiente. Adiós.